mezcla directa y mezcla equilibrada ¿cuáles son las diferencias? te lo digo a ti porque tú eres la que menos habla en los videos sí, está en los videos yo me acuerdo no, no me acuerdo bien era como polifase pero en lugar de tomar cuatro elementos tomabas uno a uno o sea, ponías un elemento en el primer archivo otro elemento en el primer lugar del segundo archivo y así sucesivamente y luego lo sigas ordenando uno a uno muy bien a ver, ¿lo puedes repetir? o sea, ¿cómo, cómo, cómo? ajá, mira, hace falta que tienes 10, 15, 6 y 8 ¿vale? a ver, lo voy a escribir 10, 15, 6 y 8, ok 10, 15, 6 y 8 entonces, eso está en el archivo original, en F0 en tus dos archivos auxiliares, en el primero, en F1 vas a pasar el 10 ¿vale? sí luego, en F2 le vas a pasar el 15 ok y ahora vuelves a F1 y el que sigue es el 6 y en F2 es el 8 es el 8, exacto ya una vez que tu archivo original o sea, F0 quede vacío vas a ordenar el primer elemento del primer archivo con el primer elemento del segundo archivo y eso lo pasas o sea, lo ordenas y lo pasas a F0 sería 10, 15, 6, 8 ajá, bueno ajá, pero esos son bloques de 2 ajá, exacto son bloques de 2 o sea, van aumentando mira, si quieres métete al directo de como de Karen a ver, es que te digo sí, es que te digo que está bien atrasado a ver, ya lo recuerdo bueno, a ver, déjame está menos atrasado, eh ¿en dónde? lo veo negro ¿en Facebook? ajá, en Facebook es como más tiene como 5 o 2 segundos ah, pues métete en Facebook este, Karen y de paso le das like y apareces en el directo y le das follow y también apareces está como chochi está como chochi pero bueno, mientras voy leyendo lo que dice no creas que es porque escribes feo ni nada es porque va muy atrás ajá mezcla directa es el ordenamiento mezcla directa es el ordenamiento externo más utilizado por su facilidad en la implementación la idea de este algoritmo consiste en la realización sucesiva de particiones de tamaño fijo y la mezcla de estas particiones para producir secuencias ordenadas en la primera pasada la participación ahora yo participación la partición es de longitud Karen Bastida gracias por ese follow y le das follow y también aparece está en la realización sucesiva de particiones en la segunda en la segunda pasada la participación pero sí pero este silénciate o silencia el directo en la segunda en la segunda pasada la participación esperen esperen silencia el directo en la segunda pasada la participación es de longitud 2 y la mezcla produce secuencias de longitud 4 y así mezcla directa el proceso anterior se repite hasta que ya no es posible generar un bloque de mayor tamaño y en consecuencia se ordenan las claves del archivo original mezcla equilibrada es una optimización del método de mezcla directa consiste en realizar las particiones tomando secuencias ordenadas de máxima longitud en lugar de secuencias de tamaño fijo la mezcla equilibrada que dificultad tiene que complejidad eh ¿larios? si tú ves esto ¿qué tipo de complejidad crees que sea? es que yo estoy viendo puntitos ¿no es eso? ninguna es perfecta ¿qué supone que tengo que ver? ah pues voy haciendo el doble ¿no? yo también veo puntos ajá son puntos pero es 1 después es 2 después es 4 después es 8 después es 16 después es 32 n cuadrado no pero pues no es este sí es cierto no manches ¿qué? qué verdad ¿por qué se rió? no sé es que la acabo de entender sí es cierto n cuadrado sí es cierto ¿no? no no o sea porque es al cuadrado ¿entienden? se va multiplicando en verdad sí 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 bueno pero no es cuadrada o sea es como si fuera un merch no por eso me reí ah ok porque no tiene sentido ¿cómo se rió por compromiso Larios? chale no se requiere algoritmos de ordenamiento interno y termina la primera interacción ok vean aquí eso es lo que está diciendo Karen tenemos F0 con todos los 1 por 1 el 20 el 4 el 32 y así 1 por 1 después tomamos el 20 que es el primer elemento y lo ponemos en el F1 el 20 y es un bloque que tiene un número que es el 20 después el segundo que es el 4 lo metemos en el bloque de F2 como bloque después tomamos el 32 en el primero el 8 en el segundo y así y una vez teniendo todos los bloques de F1 y de F2 los juntamos el primero con el segundo el 20 el 20 con el 4 el 20 con el 4 y ya se juntan y ahora hace un bloque de 2 y después se hacen todos los bloques de 2 de aquí y así sucesivamente ya se hicieron bloques de 2 y ahora se hace este con el de arriba y con el de abajo y ahora se harían bloques de 4 combinando este con este aquí están los bloques de 4 y ya haciendo bloques de 4 se hace lo mismo y ahora estos bloques de 4 se ordenan el primer bloque en el F1 el segundo bloque en el F2 el tercero en el F1 el cuarto en el F2 y después se hace lo mismo este con el de arriba y el de abajo y así un bloque más grande y así lo mismo y se hace un bloque más grande y pues ya después terminamos teniendo dos bloques y ya después los juntamos y ya tendríamos un solo bloque y quedaría y no es n cuadrado yo diría que es este n log n ¿no? si debe ser si no porque mientras más pasa el tiempo es como cuando dividíamos a la mitad ah bueno como en la búsqueda binaria que ya tenemos el ordenado y sabemos que si es un número menor a lo que está en la mitad pues ya descartamos la otra mitad entonces así vamos dividiendo y es más rápido ok mezcla equilibrada o mezcla natural que es la mejora de la mezcla directa se basa se busca hasta donde están ordenados y se pone en el bloque que le corresponda ok por ejemplo aquí lo que se hace en esta mezcla equilibrada es que tenemos empezamos con el primero es 17 el segundo vamos a hacerlo de manera ascendente o sea de menor a mayor pues el 17 el segundo es mayor sí ok lo tomamos el otro es mayor lo tomamos el otro es mayor el 3 ya no entonces por eso nada más tomamos estos 3 y ahora en el 3 el siguiente es mayor sí el siguiente es mayor a 10 no entonces nada más tomamos este otro bloque y así sucesivamente con todos los demás hasta tener varios bloques diferentes y ya con esos bloques se van ordenando de arriba abajo así como se venía haciendo y es lo mismo que se venía haciendo vaya va a quedar que se venía haciendo que se venía haciendo